Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Hasta que llegó un sacerdote. Pocos días después, un sacerdote lo dejaron entrar, el padre Torres. Y entonces me dijo, calladito, calladito, para que las cámaras no grabaran, me dio en un papelito un salmo. Léalo, comandante, y me dijo, usted no tiene ni idea, levántese, levántese, levántense, porque ustedes han despertado a este pueblo. Así me dijo el padre Torres. Usted no sabe ni siquiera lo que está pasando allá afuera. Bueno, yo les amo a todos. Valle del Tuy, Valle de Venezuela y Montaña. Amén. Yo me llevo todas esas bendiciones. Yo canto lo que soñé, con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré. Porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer. Viva la patria. Viva la revolución. Viva el pueblo bolivariano. Y también digo, que viva Chávez. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. No ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. No ando en campaña, y la red nacional de la República Bolivariana de Venezuela.